A partir de este momento una vida comenzamos Por el resto de mis días estaré junto a tu lado Una alianza eterna de amor Que nos une y nos bendice desde hoy Compartiendo día a día eres mi felicidad Y aunque estés a la distancia en mi mente siempre estás Hoy decido amarte por la eternidad Mi amor por ti no perecerá Eres mi luz, mi inspiración El regalo que llega del cielo Y que llena de alegría mi corazón A partir de este momento una vida comenzamos Por el resto de mis días estaré junto a tu lado Una alianza eterna de amor Que nos une y nos bendice desde hoy Eres mi luz, mi inspiración El regalo que llega del cielo Y que llena de alegría mi corazón Y que todo el mundo sepa que te amo Y que tu presencia es el mejor regalo En las pruebas y alegrías En tristezas y poesías te amaré Eres mi luz, mi inspiración El regalo que llega del cielo Y que llena de alegría mi corazón Él actúa, se tira del cielo Baja por cada uno de nosotros Obra el milagro en cada uno de nosotros El amor incondicional es lo siguiente Porque no creemos que exista O yo por lo menos no creía que existiera Porque vemos Porque el mal de que se ha encargado De hacernos ver solo El sufrimiento Pues Dios no nos quiere tanto Porque solo nos hace sufrir Si te permite esto en tu vida ¿Cómo? ¿Dónde está la bondad de Dios? Esos son los susurros que el mal hace ¿No? Y ya lo advirtió San Juan Pablo II Dijo Satanás se meterá en las familias Esa es la siguiente misión Por eso he hablado antes de amar a quien No nos ama ¿Dónde está el amor incondicional en el matrimonio? En que si Satanás lo destruye Porque es el que viene a robar A destruir Y a engañar Si en uno de los dos ya ha obrado Y destruye y rompe el matrimonio ¿Qué es lo que empieza a suceder ahora mismo? Que cada uno hace su vida ¿Vale? ¿Me ha abandonado mi esposo? Pues yo tomo por derecho mi camino Pero no le damos a Dios la oportunidad de preguntarle ¿Qué deseas? Porque esa crisis Es una oportunidad ¿Cuál? Que es la que obro en mí Ponerte a los pies del Señor Llorarle a Él Dejarle que te sane Que te muestre que no eres víctima Sino que es una oportunidad Para purificarte Para transformar tu corazón Para cambiarlo Y a partir de ahí para preguntarle Y entonces Dios te pregunta Me dejas restaurar tu matrimonio Y tu familia Me dejas venir a devolverte Lo que Satanás te ha robado ¿Y qué entra aquí? La obediencia Y el perdón Pero todo eso son gracias Que da Él Porque si no te llena De perdón A quien te ha abandonado Si no te da la gracia Del amor incondicional Para mirarlo con misericordia Porque no es más pecador que tú Cuando el Señor ya te ha mostrado Todos tus pecados El esposo que te abandona O la esposa que te abandona No es más pecador que tú Entonces Empieza a obrar en ti De tal manera Que la persona que te ha abandonado Empieza a ver a Cristo en ti ¿Quién no se enamora del amor? ¿Quién no se enamora De la mirada de Jesús? ¿Quién no vuelve a ver esperanza Y dice Porque eso de ahí afuera Sacia momentáneamente Es decir Que cada uno haga su vida Sacia momentáneamente Entonces aquí viene la grandeza Yo decido A los pies de la cruz Junto a María Creer en la promesa de Dios Y ponerme a orar Por mi esposo Porque yo Yo he entendido ahora La misión fundamental Soy la esposa Guardo Y custodio Mi matrimonio Y mi familia Si yo abandono Mi puesto De guardia Y custodia ¿Quién lo hace entonces? Nadie ¿Pero por qué Estamos abandonando? Porque previamente Nos han abandonado Ya no hay motivo De estar ahí Sí, sí lo hay Lo hay Pero lo tiene que hacer Dios Pero a ti Hay una exigencia Que estés Que creas En el amor incondicional Que lo mismo Que el Señor Se dejó clavar en la cruz Por amor A cada uno de nosotros Tú te claves En esa cruz Por amor Al que ha sido Tu esposo O tu esposa A tus hijos A tu familia A tu hogar Que te mantengas Que aguantes Que no te rindas Que hay una oportunidad Eso es lo siguiente Que quiero Proclamar al mundo Pero la oportunidad No la podemos dar Con nuestras fuerzas No podemos arreglarnos Con nuestros esposos Que nos han dejado Por nuestras fuerzas No podemos hacer Nada Solo una cosa Porque es una batalla Espiritual Y solo se gana Con la oración Solo se gana De rodillas Solo se gana Confiando en Dios Tomándole De la mano Y es Ezequiel ¿Crees hijo de hombre Que yo puedo Resucitar estos huesos? A mí me lo preguntó El Señor Y yo le dije Tú lo sabes Señor Sí, yo creo Que tú lo puedes hacer Es más Creo que solo Lo puedes hacer tú Y entonces me dijo Entonces ¿Caminas conmigo En esto? Y me dijo Y yo le dije Sí Volví a darle El sí Y ese es el camino Y Dios lo está haciendo Está restaurando Muchas familias Muchos matrimonios Porque esta oración Sostiene a mi esposo Que será otro hijo pródigo Que un día También se encuentre Con Jesús Resucitado en su vida Y sea llamado A regresar Al hogar A recuperar Y entonces ¿Qué habrá sucedido En mi pequeña familia? Pues que el inmaculado Corazón de María Habrá triunfado El amor Habrá triunfado Sobre el mal Y si solo hay ese camino Y esa fue nuestra vocación Y ese es el deseo de Dios Es que es el perfecto Con lo cual No me puedo ir a caminar Otros caminos imperfectos Y ese es el otro mensaje Muy bien María pues Pues muchísimas gracias De nada Ha sido un placer estar aquí Muchísimas gracias María Y con Jesús Que está detrás de esta cámara Con Jesús también Que está ahí Por eso miro para allí Este Nos despedimos De la entrevista Pues con ese mensaje Del amor incondicional ¿No? De Dios Y sobre todo Del perdón Porque al final Perdonar Es perdonar No el perdón fácil Sino el perdonar Realmente a los que Nos hacen daño En algún momento Ese es el verdadero perdón El primer perdón Me gustaría que fuera Entre los hombres y Dios ¿No? Creo que ha llegado El momento Del verdadero perdón Y creo que el verdadero perdón Es entre Nosotros hijos Con nuestro Padre El Padre del Cielo Lo dice La Virgen María ¿No? La paz Viene a través del perdón Y es el perdón Entre nosotros y Dios Muchas gracias Ese es el primer perdón Muchas gracias a vosotros Gracias Gracias Que no pueden intentar contener su corazón Abrazos De un padre que dio tanto De un hijo que murió Lloran Reyes y tronos Lloran Ante un hombre en la sombra Rezándole a su Dios La mira Y en verla el mundo gira En un solo segundo El cielo estremeció Y besa Donde ella pisa Él besa Secándose las lágrimas Al pedirle perdón Alza Un paso firme al alba Ejércitos se apartan Ante su convicción Siente El peso que le viene Pero nada detiene Su sencilla decisión Duerme Tranquilo El niño duerme Sufre porque no puede Darle algo mejor Calla En el silencio grita Si le traspasa El alma Su freso Condición Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Dormen brazos A su Dios Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira los ojos A Dios Sonríe Tranquilo al fin Sonríe Sonríe En un último Aliento Hizo llorar A Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Un humilde Duerme En brazos A su Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira los ojos A Dios Un humilde Carpintero Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira los ojos A Dios En un silencio En un silencio En un silencio En un silencio Arde Con fuerza En este frío Con todo el alma En vida Buscando una razón Tiemblan Tiemblan Los muros De esta celda Que no pueden Intentar Contener Su corazón Abrazos Cerrándose Abrazos De un padre De un padre Que dio tanto De un hijo Que murió Lloran Reyes Y tronos Lloran Lloran Ante un hombre En la sombra Rezándole A su Dios La mira Y al verla El mundo Gira En un solo Segundo Al cielo Estremeció Y besa Donde ella Pisa Él besa Secándose Las lágrimas De pedirle Perdón Alza Un paso Firme Al alba Ejércitos Se apartan Ante su Corregión Siente Ejércitos El peso Que le viene Pero nada Detiene Su sencilla Decisión Duerme Tranquilo El niño Duerme Sufre Porque No puede Darle Algo Mejor Calla En el silencio Grita Si le traspasa El alma Sufre su condición Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde carpintero Mira los ojos A Dios Sonríe Sonríe Tranquilo Al fin Sonríe En un último aliento Hizo llorar A Dios Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde carpintero Mira los ojos Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde carpintero Mira los ojos A Dios Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde carpintero Mira los ojos A Dios Un te quiero Un te quiero Mudo Un humilde carpintero Arde Con fuerza en este frío Con todo el alma en vida Buscando una razón Tiempo Tiemblan En los muros De esta celda Que no pueden intentar Contener su corazón Brazos Cerrándose Abrazos De un padre Que dio tanto De un hijo Que murió Lloran Reyes Y tronos Lloran Lloran Ante un hombre En la sombra Rezándole A su Dios La mira Y en verla El mundo El mundo Gira Con un solo Segundo El cielo Estremeció Y besa Donde ella Pisa Él besa Secándose Las lágrimas De pedirle Perdón Alza Un paso Firme Al alba Ejércitos Se apartan Ante su Corregión Siente Siente El peso Que le viene Pero Nada Detiene Su sencilla Decisión Duerme Tranquilo El niño Duerme Tranquilo El niño Vivo El Ten Después Se Es Un Un Un